La gobernación de Nariño en una alianza estratégica con la Alcaldía de Pasto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el SENA y la Federación de Cafeteros presenta un proyecto a la convocatoria Vive Digital Regional. Es un proyecto con tres componentes básicos. El primero, el de las aulas interactivas que busca dotar de herramientas a la comunidad educativa para una mayor apropiación y gestión del conocimiento y en particular en cuanto se refiere a mejores resultados en las pruebas AVER y las pruebas ICFES. Un segundo componente del proyecto es un portal dedicado a promocionar el turismo en nuestra región. Y un tercer componente es un observatorio que podríamos denominarlo de la convivencia que viene impulsando con particular interés la Alcaldía de Pasto con el apoyo de Naciones Unidas. Es decir, es un proyecto que busca la aplicación de las tecnologías de la información a tres líneas muy importantes para el desarrollo. La educación, la productividad y la convivencia dentro de una estrategia integral que busca generar desarrollo humano sostenible en nuestra región. Hemos propuesto igualmente como ejecutor del proyecto a la Universidad de Nariño, nuestra universidad pública, por considerar que tiene toda la idoneidad y toda la experticia para ejecutar con éxito este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!